Hasta el hospital Max Peralta fue llevado Relly Fabricio Valverde Cerdas, de 27 años. Mientras era atendido, falleció. El viajaba junto a otro joven de apellido Calderón y de 29 años, en un vehículo cuando fueron atacados a balazos desde una moto. Costa Rica vive una crisis de inseguridad sin precedentes. La tasa de muertes violentas aumentó casi un 50% en lo que va de 2023, frente al mismo periodo de 2022. Las autoridades atribuyen esta alza en los asesinatos a las disputas entre bandas criminales del narcotráfico. Señor Presidente de la República, responda el clamor del pueblo costarricense para atacar el flagelo de la delincuencia organizada. La ola de criminalidad afecta de forma directa a los nicaragüenses que conforman el 10% de la población en Costa Rica. Una gran parte de esta población vive en pobreza y habitan en zonas precarias donde hay mayores peligros y el sonido de las balas se escucha con frecuencia. Todo el día, la vez pasamos disparándole a una persona que estaba afuera. Yo escucho balazos con los que se están cercanos que no pensé que era un balazo, yo pensé que era una bomba o algo así. Era el mediodía porque iba a dejar a la niña al kinder. Y cuando voy saliendo, el hombre está tirado, está derretado, está la policía ahí, lo guardando. Yo pregunto, yo pregunto a la gente de qué había pasado y de que alguien en moto está podido parándole. Aquí en la esquina se arman muchas balaceras. Tal vez no en el transcurso de la mañana, en el transcurso de la tardecita, pero en las noches, comúnmente sí, siempre va a escucharse ya. Mataron a uno, han habido muchos heridos e incluso personas inocentes que han pasado, que vienen de su trabajo, digamos, y lastimosamente están en la hora y el lugar equivocado y ya por estar en esos encuentros nazis de pandillas ya esperan un tiro. Por temor a represalias de las bandas de narcotraficantes, los nicaragüenses vecinos de Rincón Grande, del distrito de Pavas, y de la Carpio, distrito de la Uruca, comentan sus vivencias con su identidad protegida. Yo lo he visto en un trafico, cómo se vende la droga, cómo se pasa el dinero, cómo se pasa en las bolsitas, cómo llegan carros acá. Aquí lo ven en cualquier parte, en la esquina, en la huelta, al otro lado, en ante los niños. Yo he visto la parte de la droga, digamos, una vez llegaron a hacer un hallazamiento a ese lugar y la fuerza pública se metió a mi casa. Y era horrible porque yo tuve que buscarme otra casa. Eliel Adolfo Castañeda García, de 25 años de edad y de nacionalidad nicaragüense, fue asesinado de varios impactos de bala frente a la entrada principal del Hospital México en San José, Costa Rica. 71 nicaragüenses han sido víctimas de homicidios dolosos en Costa Rica entre enero y septiembre de 2023. Las víctimas colaterales de nacionalidades nicaragüenses hasta septiembre de 2023 representan un porcentaje similar. En 2022 aumentaron las víctimas cuando en Santa Cruz de Guanacaste fue masacrada una familia entera originaria de Estelí. Los datos de la población carcelaria en Costa Rica revelan que los nicaragüenses son el 11% del total, un porcentaje que se mantiene consistente entre 2018 y 2023. Las estadísticas reflejan que los nicaragüenses, tanto como víctimas y como autores de delitos por los que guardan prisión, son un porcentaje representativo con respecto al total de nicas que viven en Costa Rica. Aquí, mal que no digan nicaragüenses. ¿Por qué? Y siempre los nicaragüenses siempre lo utilizan de sí, porque es el otro camino más vulnerable ante la sociedad de aquí de Costa Rica. Yo he visto a bastante gente, donde se ve en condición de caíz o nicaragüenses, y les trabajan a esa gente. Hay gente que se mete a trabajarle a esa gente por necesidad. Tal vez, gente que no está legalmente, no tiene su documento para trabajar, entonces se buscan esas opciones. Tengo una hija de 14 años que está en colegio, y ahí me dice, mi hija no me parece que me ofrecieron tal cosa, me ofrecieron colunas, no nace pan, ¿verdad? O marihuana, o perico, o perico, que es la cocaína. Me ofrecieron esto, y le digo, pero como es que un chavalo llega a vender ahí, la maestra, y le digo, los maestros no saben eso. Sí lo saben, pero se hace como una de las vistas gordas. Organizaciones que trabajan con poblaciones vulnerables y autoridades educativas confirman esta nueva tendencia. El narcotráfico está reclutando a más jóvenes y adolescentes. Dentro de estos últimos meses, lo que hemos realizado en los narcotráficos ha sido evidente en cuanto a mercancías y drogas que hemos decomisado. El mes pasado decomisamos 100 kilos de cocaína en la zona. ¿100 kilos aquí? Sí, señor. A las familias nicaragüenses que viven entre tiroteos y los búnkeres, como les dicen a los expendios de drogas en Costa Rica, les preocupa el avance del narcotráfico en sus barrios y en todo el país. Yo lo vi allá por la policía, por la represión y todo lo demás, la persecución. Y ahora aquí no me persigue nadie, pero tengo miedo de la delincuencia. Las historias me dicen que están reviviendo de pavos y que me vayan a alivinar una parte más jurídica. Pero vos preferís estar aquí en San José. Sí, porque uno aquí más se mueve. No, 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 regresar a Nicaragua no es opción, ¿no? Mientras es que la dictadura no mejora a Nicaragua. O sea, aquí hay democracia en ese aspecto y ellos pues no andan persiguiendo al pueblo, como lo hacen en Nicaragua. Pero estoy viendo que la respuesta pues de las autoridades, no tanto de la policía, sino de las autoridades, hablando ya del presidente, de los ministros, está siendo como que nula. A mí no, necesariamente, porque yo no saqué en Nicaragua un futuro mejor para la niña, ¿no? Y estoy viendo aquí que no va a tener un nuevo futuro y seguimos así. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.